¿Qué viste? Pon la cara ahí de Marco y la cara de Marco en la vida real La que vea es que soy igualito Ahí está Y aquí está No, pero él tiene que ser igualito No, pero él tiene que ser igualito Igualito, mire Ve como tiembla el labio Crack, no puede ser Nos dimos el beso No tengo a nadie Nos dimos el beso, crack Pero no entiendo por qué no hace nada